No, me refería a que a analizar la letra de la canción, ¿no? Lo que dice, ¿no? Como para ver profundamente el porqué, qué quiso decir, o sea, entendiendo el trasfondo, ¿no? Escuchen, ¿no? Escuchen... Escuchen... Me llama la atención que esto lo pase Deporte B, ¿no? Que es un canal estatal. No sé en qué contexto lo habrán pasado, por ahí en una campaña antidiscriminación, me parecería bien, pero que en un programa de Deporte B pasen este tema, lo subtitulen y no sé, le den tanta trascendencia, me llama un poco la atención. O quizás, por ahí, Juancito, por ahí lo que quisieron hacer es, bueno, tenemos que contrarrestar un poquito el legado de paca-paca y tenemos que irnos para el otro extremo. Entonces, como que equilibraron un poquito ahí las fuerzas de comunicación. Estaba como demasiado dulce, dijeron todos, vamos a poner un poquito más de violencia o de punch, de picante. Ya una muleta acá, ¿no? No, una muleta... Alguien pasó un certificado médico y dijo, muchachos, no voy a lo duro, y cuando llegó ahí empezó a revolver la muleta, le chupó todo un huevo. Y aparte, la sostiene del lado que no va, o sea que tranquilamente es una persona que no la usa. Bueno, hay un textual, ¿no? No hay mucha duda. No solo que en la misma frase está siendo homofóbico y racista. Todo, sí, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir lo tiene esta canción, ¿eh? O sea, todo por lo que se puede cancelar hoy en día a una persona, a una hinchada, a un cántico, a lo que sea, está resumido en esta canción. Y una que habíamos hecho en la periódica del Mundial en Mbappé, creo que también. No sé, debe ser algo cerca de Casanova, la Ruta 3. Claro, yo me imagino algo... Hay de Ruta 3, no tengo ni idea, pero sí, evidentemente habla de la pobreza, ¿no? Claro, no te llevan a un hotel alojamiento, no te llevan un hotel 4, 3 estrellas. Bueno, al final era una canción que incentiva... Es la cultura del trabajo, porque tranquilamente pueden salir a robar, ¿no? Para hacerse del pan. Sí, o... Están celebrando la cultura del laburo del hincha de Almirante Brown. Es un temazo al final. Y dice... Yo... A ver, Fala, agarrá un cachito ahí. Yo de bebé me ponía tu casaca con el fierro en la cintura. Interpretemos este tema, ¿qué es lo que quiere decir? Para mí habla de una especie de albañil que está contando su historia de vida o alguien que estaba en una construcción en medio de una... Llevando los caños para la obra, para el agua, el gas, no sé, y estaba contando como que de bebé ya acompañaba, no sé, al padre al laburo o a alguien, iba con la camiseta y el fierrito. O sea, si ya te parabas y te ponías la casaca y además el fierrito en la cintura, o sea, estamos hablando de un bebé que... Súper dotado. Súper dotado, que empezó a caminar quizás a los 2, 3 meses. O sea que, bueno, estamos hablando de que por ahí estamos perjugando y hay un nivel de intelectualidad elevado del otro lado. Iba a la cancha... Iba a la cancha. Mis hermanos me llevaban cuando el sábado llegaba. O sea, iba el sábado a la cancha. Sí, que lo llevaban los hermanos, ¿no? Hay que ver, cuando el sábado llegaba, o sea que es sábado a la madrugada, no sé a qué cancha iba. Por ahí está hablando un boliche, ¿no? Porque cuando el sábado llegaba, o sea, cuando arranca el sábado... O seguían de largo, ¿no? Por ahí salían de largo, tal cual. Claro, como hablamos de un bebé súper dotado, también de que a los 2, 3 meses ya sabía caminar, me imagino que como nosotros, a los 14, 15 años empezamos a salir de los boliches, él empezó a salir a los 2, 3 años ya. 2, 3 años ya iba a los boliches. Entonces, tiene lógica que saliera con los hermanos. Bueno, me acuerdo, Juancito, esto es como cuando alguien te da una clase de vida, ¿no? Porque empieza, te está contando una historia que la puede agarrar Disney y hacer una secuela directamente. Porque te está contando cuando nació, ¿no? Cuando fue con los hermanos... Al toque ya caminaba y se ponía el fierro en la cintura, el fierrito para hacer al baril, te dice que los tiempos libres iba con los hermanos, salía de boliche y después iba a la cancha. Y está hablando ya cuando muere, o sea. Sí, para que sea una historia de Disney, no sé, ahí entre el bebé e ir a la cancha con los hermanos, ¿qué tiene que pasar una tragedia? O sea, ¿tienen que matar un padre? ¿Tienen que irse, no sé, se lo tienen que llevar secuestrado y no tener noticias de él por 10 años? Digo, Disney como que te mete algo medio trágico al principio siempre. Y por ahí es... Acá no veo nada loco. Por ahí es irse a la ve lo trágico, ¿no? Llevándolo al campo del fútbol.